En el mundo de los automóviles, el sistema de frenos es uno de los componentes más importantes para garantizar la seguridad en la conducción. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con problemas como una manguera de frenos tapada, lo cual puede comprometer seriamente el funcionamiento adecuado del sistema y poner en riesgo nuestra seguridad y la de los demás. Una manguera de frenos puede obstruirse o taparse por diversas razones. A continuación, te enumeramos algunas de las posibles causas de una manguera de frenos tapada. 1. Acumulación de suciedad y residuos. Con el tiempo, es posible que se acumule suciedad, óxido u otros residuos en el interior de la manguera de frenos. Esto puede obstruir el flujo del líquido de frenos y causar una reducción en la eficacia del sistema de frenado. 2. Daños en la manguera. Las mangueras de frenos están expuestas a condiciones extremas, como altas temperaturas y presiones. Estas condiciones pueden provocar daños en la manguera, como grietas, desgaste o deformaciones. Estos daños pueden obstruir parcial o totalmente el flujo de líquido de frenos. 3. Presencia de aire en el sistema. Si durante el proceso de purgado del sistema de frenos no se elimina por completo el aire atrapado, este puede acumularse en la manguera y causar una obstrucción parcial o total. 4. Congelamiento del líquido de frenos. En condiciones de bajas temperaturas, el líquido de frenos puede congelarse, lo que puede provocar una obstrucción en la manguera y afectar el rendimiento del sistema de frenado. Gracias por ver el video, suscríbete.